Mucha gente con obsesiones pequeñitas, pequeñitas, que son una droga letal. Ya vamos a estar con eso, ya vamos a estar con eso. Dejame decirte que la nueva generación Ford Ranger llegó, que puede ser tuya. Obtené tu nueva Ford Ranger con Plan Óvalo en simples pasos, con la mejor financiación. Tenés bonificación especial al momento del retiro de tu unidad. El Plan Óvalo es un plan que sí es para vos. Podés entrar en planóvalo.com.ar y descubrir todos los planes que hay. Juli Shulkin, nos subimos a la Ranger y le damos. Y nos vamos para Las Vegas. ¿Por qué? Porque estuve ahí de viaje, de trabajo. Nunca invitar, ¿eh? Ay, qué lindo sería estar todos ahí. Una conferencia de inteligencia artificial. Pero en realidad, bueno, de ahí tengo un montón de cosas para contar. Pero hoy lo importante traje... Fuiste con Reprocan, ¿no? Sí, fui con Reprocan. Qué olor a cannabis que hay por Las Vegas, terrible. Sí, porque se puede allá consumir. Parece el estudio de acá donde están dirigiendo. Bueno, en realidad no les quiero hablar ni de eso ni de lo otro, sino de tendencias. Cosas que pasan en Las Vegas y que no quedan en Las Vegas. Algunas tendencias que vi allá y que se las traje. Como por ejemplo, ya no podés sacar cosas del frigobar y reemplazarlas. ¿Por qué? Una actitud que es muy de clase media. Ah, no, de garca digo que te botonen. No pasa nada, o sea, sí. Generalmente, ¿qué hacemos? Vamos a un hotel, hay unas papas fritas. Vos decís, bueno, agarro estas papas fritas, compro unas igual y las pongo en su lugar. Sí. Bueno, hay un cartel en el hotel a donde fui, que es el Venecia, se llama, y en otros, ¿qué dice? Divino. Cualquier elemento del frigobar que se retire o se mueva accidentalmente se va a cargar electrónicamente a su habitación. Se cargará en su factura. ¿Y pero está bien o no? No, pero si vos queriendo agarrar un agua con gas tocaste un whisky, te cobran. Tómatelo porque ya te lo cobraron. ¿Pero qué? ¿Por tacto? Estuve averiguando, hice una investigación del tema en Reddit donde se habla mucho de este tema. Y lo que pasa es que los productos tienen sensores activados de movimiento. ¿Qué botón? Entonces, ya por agarrarlo y volverlo a poner en el lugar, eso ya... No, pero yo quiero ver la etiqueta, le digo. Y pero si un tipo tiene Parkinson y va a agarrar un agua y se le mueve toda la mano y toca hacer eso con la mano. Presente es un amparo. Tiene que pagar. O una taquicard. A mí me pasó, tengo resaca a veces que me tiembla toda la mano. Claro. Quiero agarrar el agua, toco sin querer una cerveza y me la cobran. Todo. Tengo taquicard y hermano, ¿no? Gana toda la cerveza. Uno en Reddit había estado en otro hotel que se llama Mandalay, también de Las Vegas, y decía que él sacó todas las cosas de la heladera porque quería comprar sus productos y ponerlo y se lo quisieron cobrar. Finalmente no lo pagó. Pero lo que pasa es que no hay cafetera en los hoteles. No hay pava eléctrica. Ni vaya. No hay pava eléctrica. Julián, ¿sabés qué? Me pasó en un hotel acá. Dejate, hijo de él. Anda a las termas de Río de acá. Bueno, en un hotel acá. Río Hondo. Río Hondo. No voy a decir de qué provincia para que no sepan qué hotel porque lo tengo todo publicado. Pero fui a un hotel que tenía el frigobar, cada cosa pegada a una etiqueta con el código de barras. Entonces, si vos te comprabas otra gaseosa y la volvías a poner, ya no coincidía el código de barras. Así que es ese botoneado, pero analógico. Y ¿sabés qué otra tendencia? Tenés que, si querés una heladerita vacía para poder ponerle las cosas que vos compras, 30 dólares. El famoso que rompimos, ¿no? Yo a veces, cuando era chico, en algún supermercado, en vez de llevarme, capaz, algunas cosas sin pagar, directamente las comía ahí. O sea, abría un chocolate y lo comía en el supermercado directamente. Repudiamos públicamente eso. Está bien, pero es como que... Te pasaban a vos por el código de barras después. La pancita. Es como que lo que robaba ya estaba dentro del estómago. Claro. O sea, lo consumía dentro del supermercado. Abrió el yogur, tomaba todo el yogur, ya estaba en el estómago. Claro. Segunda tendencia que encontré. El traje con zapatillas es una tendencia instaladísima que ya podemos llevar a casamientos. Gente grande en traje y zapatillas. Porque en el mundo de la tecnología ya está muy instalado. Que todo el mundo usa zapatillas. Y porque los viejos tienen todos Juanete, que si usan un zapato les rompen los pies. Claro. Como ven en la foto, acá tenemos al CEO de una compañía de la parte de software de Amazon que tiene zapatillas, que está usando zapatillas. Mirá. Y está instaladísimo esto, así que me parece que es una tendencia que uno diría, esto está hace años, bueno, que se empiece a replicar en otras industrias. Sí, es cierto que hoy en día el look del garca viene más canchero. Sí. Por si te estás corriendo, ¿no? Por si se manda... Garca disfrazado de tío. Exacto. Son más cool los garcas hoy. Tercera tendencia. Hay robots que te reciben en lugares. Ay, qué lindo. ¿Se acuerdan que hablamos de la esfera de Las Vegas, este domo luminoso en donde YouTube está haciendo una serie de 25 recitales? Bueno, conocí esa esfera, pero lo que me llamó mi atención es que te reciben robots. Hay una robot que se llama Aura, Aura en inglés, y te dice hola humanos. Hola. Y empieza a... Vos le podés preguntar cosas a través de Machine Learning, de aprendizaje automático. Tomi se te enamora, ¿eh? Pero quiero saber si la podés tocar, abrazar, como algo. No la podés abrazar. Ok. Si la podés tocar. Si la abrazas mojada, te doy una patada. Claro. ¿Por qué la abraza mojada? Y saliste de la pileta, te la encontrás, le decís, ¿cómo estás? El latino es muy de abrazar. Sí, es muy de abrazar. A ver, el robot... Y los brasileños de gritar también. Yulki, el robot está bien. Además de charlar, ¿hace algo tipo cocina, se mueve? No. Ah, no. Ya para hablar estamos todos nosotros. ¿No agarra a Nike para jugar el truco? No. No, queda algo. Ahora, la verdad, funcionaba muy bien, pero así como les digo una cosa, les digo la otra, que es que vi muchos robots tildados. Por ejemplo, entré en un momento... Yo sería otro robot tildado, de ser robot. Yo ya estoy tildado de humano. Me pasó que, por ejemplo, vi un robot que no sabía qué hacer porque había delay en internet, no andaba bien la conexión, entonces ese robot no sabía qué hacer. Me encontré con otro robot que recorría preguntas. Agarrá la pala, robot. La familia Miche contra las máquinas, me da miedo eso. Exacto. ¿La vieron esa película? Te la recomiendo. Sí, pero no me acuerdo. ¿Querés contar un poquito de la trama? No, no. No, no voy a contar tramas acá. Yo eso traguita. Yo ya arreglé el año hasta diciembre sin tramas. No es un momento de sinopsis de cine. No, si no, estaríamos en otro espacio. Sinopsis. Ah, cuarta tendencia. Es como un robot. Te muestra cómo es el robot tildado, ¿entendés? Te lo puede expresar. Es así. Cuarta tendencia y última. Y esto es para vos, Juli. Respeten. No viajados. Es para vos, Juli, no para nosotros. Es para vos, Juli. Guárdense. Porque a ustedes no les gusta tanto la Navidad como Juli Pini. Cero. Bueno. Una tendencia. O sea, es claro que la Navidad es yankee absolutamente. O sea, ustedes me dirán a otros países, sol. En España, por ejemplo. En el mercado navideño, en Alemania, en Praga. Acá está Navidad en la música, en las playlists de cualquier lugar. ¿Había aroma a Navidad? Sí. ¿Cómo es el aroma a Navidad? ¿Cereza? No, no, no. Ahí estuve en, fue este cuento, en showroom navideño. Sí. Y ahí en el ambiente olora cardamomo a manzana, canela. Y tanto sale como para. Gengibre. Es cierto también que es difícil contar un aroma porque precisamente. Me resultó muy fácil a mí. Pero es olfativo. Claro, tramas no cuentan, cuentan aromas. Es un olfato. La radio, es la radio que ves, no la radio que lees. Ah, puede serlo. Si yo te digo cerrar los ojos. Qué jodida que es. En canela, cardamomo. No sé ni lo que es una canela. ¿Cómo no sé lo que es una canela? No sé lo que es una canela. Ahora vas a oler canela. Bueno, ¿qué es Navidad en todos lados? Es una amenaza. Ahora vas a oler canela. Es una amenaza rarísima. Ahora cuando venga tu padre vas a oler canela. Decoración navideña por todos lados. Ahora vamos a ver un video. Playlist de todo tipo. De todo tipo. Vi gente quejarse también. Vi gente quejarse por las playlists navideñas como que era un exceso. Grinch de las vidas. ¿En qué sentido un exceso? Y que te comían un poco el coco por todos lados. O sea, el lugar donde ibas había una playlist de María Carey. Hay un síndrome de la gente que trabaja en locales donde suena todo el tiempo villancico que le empieza como a afectar posta a la cabeza, odia a la vida y odia a todo el resto. El sonido del cascabel sostenido que hace como en Zulander cuando les... Viste, les... No, no voy a contar tramas de películas. Hay algo que prometen. ¿Pero por qué tenés tantas ganas? No voy a tirar ninguna red. Una tramita, dale. ¿Pero por qué tantas puntas? Yo todavía estoy cantando María Carey. No puedo sacármela de mi cabeza a María Carey. Se te quedó. Y el quinto punto es que les traje regalitos, pero me los olvidé y los tengo allá en producción. Si quieren, empezamos a jugar a la Navidad. Cantamos un villancico. ¿Están en la radio? Están en la radio. Ah, bueno. No estamos en época de gastar. A lo sumo que haya sido con la tarjeta de Pandiel. Pensé que lo había dicho como para irse del aire y que quede como que hay regalos, pero no. YouTube, Twitch, KZO, video reacción de los regalos. Estas son unas medias que me las regaló la sociedad de internet global. Qué lindo que recibe regalos. Pero entonces son regalos para ella. Y acá son llaveritos que pueden servir para colgar en el arbolito de fichas del casino. Exacto. Para todos nosotros. Qué lindo. Hay para todo el equipo de Punto Caramel. Gracias, Joaquín. Un poco viajamos a Las Vegas con vos. Ay, qué lindo. Pero otro poco no. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. Baby, I'm begging, begging you to put your love in the hand out. Oh, like riding high. When I was king, I played at the hard and fast, but everything. I walked away. You want me there. But easy come and easy go. And it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah. Anytime I feed, you get me. No. Anytime I see, you let me know. But a plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. Because I don't want to lose you. Hey, yeah. Ra, da, da, da. Because I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out. Don't lie. I need you to understand. I'm trying so hard to be your man. The kind of man you want in the hand. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow of all my life was hanging over me. Broken mind that I don't know. One even stand that ever stands to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it. Why the field for the need to replace me. You're the one way, trying to find the good. I will never be in the future, telling where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you're hurt, and you tend to fade. But I keep walking on, keep open the door, keep open for that the dog is yours. Keep also home, cause I'm the one that left and broken home. Girl, I'm begging. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, darling. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, darling. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand now. Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en YouTube Mira.Caramelo En vivo Yongeman En nuestro canal oficial Mira.Caramelo Música Don't get me wrong If I'm acting so distracted I'm thinking about the fireworks Echo off when you smile Don't get me wrong If I split like life's acting I'm only often wondering Across the moonlit night Once in a while Two people meet Singing they for no reason They just pass on the street Suddenly thunder Showers everywhere Who can explain the thunder and rain That there's something in the air I can hear it Such though I can hear it That there's some I can hear it And how And what I can hear it Cause I don't know I can hear it And and you're probably by the roof That there's something in this block Don't get me wrong If I'd come and go like fashion I might be great tomorrow But hopeless yesterday Don't get me wrong If I fall in the mode of fashion It might be unbelievable But let's not say so long It might just be fantastic Don't get me wrong Preparate, porque en unos minutos nos desayunamos con Ileret, que nos invita a compartir las noticias de la mañana. Ileret Stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. Ya sabes, la stevia rica es de Ileret. Contiene edulcorantes, no recomendables niños. Ministerio de Salud. Punto Caramelo, con Julieta Pink, en Urubana Play. I've been roaming around, always looking down at all I see Painted faces, still the places I can reach You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you and all you know and how you speak Countless lovers under cover of the street You know that I can use somebody You know that I can use somebody Someone like you All in the night while you live it up I'm on to sleep With it more to shape the hole and the beat I hope it's gonna make you notice I hope it's gonna make you notice Someone like me Someone like me Someone like me Somebody I hope it's gonna make you notice Someone like you Somebody Someone like you Somebody I've been roaming around Always looking down At all I've seen I hope it's gonna make you notice 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 Porque ya mismo Nos desayunamos con Hileret El segmento donde Hileret Stevia Te invita a disfrutar las noticias Y a derribar el mito de la amargura Sí, Hileret Stevia Se hace con las hojas de stevia más dulces Y por eso es la más rica Contiene edulcorantes No recomendables niños Ministerio de Salud Cuando elegís Hileret Stevia No solo elegís endulzar rico También contribuís a derribar el mito ¿Quién dijo que la stevia es amarga? Evidentemente alguien que no probó Hileret Stevia Porque si probás Hileret Stevia Te va a encantar Para desayunar Para agregarle a tus preparaciones Para lo que quieras Y hoy nos desayunamos Con que hay una artista española Que va a ser la primera mujer En casarse Con un holograma Hecho con inteligencia artificial De los creadores de Me Caso Conmigo Misma Valga la redundancia De la sologamia Que es lo que vos nombrás Es una práctica muy común Que es gente que se casa consigo misma Se hereda sus propios bien Es como se comparte su propia obra social Su propia prepaga Bueno, en este caso Ella se casa con un holograma Con una artista española Dijo Estoy en casa sola No puedo conectar con humanos No puedo conectar con robots Un holograma ¿Sabes lo que es un holograma? Como una proyección de luz Y el holograma ¿Es fachero? Y sí No te haces el desayuno Algo que me parece curioso Es que ella creó la imagen Yo no te hago un desayuno ni loco Ah, sos común Hasta ahora tenés algo común Con un holograma Ni hologrameado el desayuno Pero es fachero de holograma Es fachero Y en este caso Ella eligió patrones de personalidad Y físicos De exparejas Amigos Y conocidos Es como que puso todo en la licuadora Y dijo Ay, mirá los ojitos de Quintín Bueno El pelito de Shulky El famoso Frankenstein ¿No? Claro Agarro la plata de uno Los ojos de otro El pene de uno La panza de otro El carácter de alguien La energía La suegra de tal El negroni de tal Exacto Pueden entrar 10 personas en una Si las haces más así Sería hermoso Dale tiempo a Elon Musk A todos los amigos de Shulky Tenés que tener igual tiempo Sí Y agenda Ella dijo Lo voy a decir textual Porque tuve la posibilidad De hablar con ella Dijo Estuve un tiempo viviendo En una casa muy aislada Y pensé que quería Tener una presencia Que me dijera cosas Y tuviéramos una relación Pero eso es un fantasma Se me ocurrió hacer Un holograma inteligente Que no solamente fuese Una proyección Sino que fuera alguien Que me pudiera contestar Cuando hablás solo ¿Vos hablás solo en tu casa? Sí Por supuesto Bueno, acá le contesta El holograma Y va a ser La primera mujer Se va a casar el año que viene Esta actuación A ver si le dice que no Porque le puede contestar Claro Es verdad, ¿eh? O se tinda O se tinda Puede pasar porque es una performance Esta es una artista Muy conocida Y la Esta instalación Se llama The First Woman To Marry A Hologram Qué nativa, ¿qué es? Que quiere decir La primera mujer En casarse con un holograma ¿Cómo se llama La performer? La performer Se llama Hybrid Couple Ah ¿Y dónde queda Piwé? Piwé queda 500 kilómetros ¿Cuánto huevo? 20 minutos Sol ¿Y la información que tiene El holograma ¿De dónde viene? De la inteligencia artificial De la nube El holograma en la nube Y ella busca Entrelazar el arte La tecnología Y las emociones Frente a las nuevas interacciones Que mantienen los humanos Con la AI Por eso Todo lo que vos decís Puede decirle que no También puede ser parte De la performance Por ahora Solo sabemos Que se va a casar Va a ser el próximo año Va a ser en los Países Bajos ¿Cómo baila el vals Con el novio? En la boda Y así Con las manitos levantadas Sin tocar a nadie Va a contar la boda Con comida molecular Ideada en conjunto Con un museo Alimentario Que es De Países Bajos también Y tanto humanos Como humanoides Van a poder comer Esa comida Rarísimo Sol El holograma ¿Cómo es? ¿Es una proyección? Una proyección Como medio verde ¿Viste? Como el capítulo De Los Simpsons Que Mr. Burns Está contaminado de verde Dice Les traigo paz Y va así como moviéndose ¿Cómo le dice? Si no lo googleé Les traigo paz Bueno eso Algo así Es el holograma Bueno ojalá estemos invitados A esa boda ¿Va a dar un holograma? El regalo también La transferencia Va a ser un holograma Ah está bueno Yo le transfiero ¿Va a usted? Molecular Es una transferencia Hologrameada Me gusta eh O con un graffiti Si yo proyecto La cara de alguien En la pared de mi casa Ya estoy en pareja Con un holograma Es en el aire Claro Está suspendido en el aire Claro Es 3D el holograma Muy flasher Sí, sí, sí Lindo Está entrando ahora Un holograma Mirá Ah, ¿le buscás a Quintín? Sí A ver Sale a la una Sale a la una ¡Suscríbete al canal! 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 segundo, empatando uno a uno. Así que si gana Lourdes Carles, su partido que está jugando ahora, se enfrenta en semifinales con Julia Riera, que ya ganó, y nos aseguramos dos argentinas en semifinales que van a chocar y por consiguiente una argentina va a llegar a la final del torneo. Espectacular. Gracias Mariano Almada por toda esta info. Hablamos bajito entonces para no distraer a las jugadoras. Sí, sí, muy bajito. No, ponete un poquito de protector solar, que el día está hermosísimo, pero está muy fuerte el sol. Estamos viendo las imágenes y cualquier novedad te comunicas con nosotros que estamos atentos a este Argentina Open femenino en el tenis club argentino. Gracias Mariano. Beso para todos. IEVMAS presentó lo mejor del WTA Argentina Open. Con IEVMAS estás in a invertir de la manera más ágil, simple y segura. Y dejas out a las comisiones. Con IEVMAS, ventaja a vos. Punto Caramelo. Yeah, yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. I'm gonna get dressed for success Shaping me up for the big time, baby Get dressed for success Shaping it up for your love, for your love Yeah, yeah, yeah I'm not afraid of trembling flour I'll feel your heart and blow the dust from your eyes And in the dark, things have been faster I love the way you sway your hips next to mine What you gonna tell your mother? Oh, oh, oh What you gonna tell your father? Oh, I don't know What you gonna tell your mother? Let me go I'm gonna get dressed for success Shaping me up for the big time, baby Get dressed for success Shaping it up for your love, yeah Let's go Let's go Yeah, yeah, yeah Oh, oh What you gonna tell your mother? Oh, 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 oh What you gonna tell your father? I don't know What you gonna tell your mother? Let me go Living success Mmm, I'm gonna get dressed for success I'm gonna get dressed for success ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la nueva pelota YPF Messi, con dos nuevos diseños. Este año, conseguila solo a través de la app YPF. Descárgala, pasa por una YPF y canjeala por tus puntos Serviclub. Estamos en TikTok. Son ídolo, son ídolo, son ídolo, son ídolo nuestros y nacionales. ¡Suscríbete al canal! 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 Y él me dijo que sería alto. O sea, él mediría 1,90. Y tiene una novia y el otro día la sacó a pasear, viajaron en él, él es el transporte, y la llevó tipo motodiddy y así, pero arriba de los huevos. Sí. Algunas ideas para el autocuidado, porque estamos en una época muy violenta, en donde hay muchas amenazas externas, entonces qué mejor que nosotros mismos cuidarnos, ya que por ahí el mundo no nos va a cuidar y capaz hasta la vereda está fea y jodida. Muy bien, buena intro, ¿eh? Sí, no van a hacer ideas de comprar chaleco de antibalas, esas cosas. No, no, no. El verdadero autocuidado. Más emocional. Algunas ideas para el autocuidado. Bueno, abro el manualcito, hay un pato que le habla a un conejo. Sí. Y le dice, decí exactamente lo que quieras decir, rodeate de personas que no te hagan mentir ni disfrazar verdades. Un guay que empezás a limpiar, ¿no? De gente. Sí. Bueno, pasar el antivirus. Exacto. ¿No? La zaranda. Exacto. Hay que tener cuidado con esa gente que te dice, cuidado, pará de vivir. A mí me lo dicen mucho. ¿En serio? ¿Pará de vivir? Sí. Te dicen, viví menos. Como que a mí me han dicho, aflojar a los bares, dejá de ir a los museos. Dormí más. Claro. Bueno, y yo le respondo, morite vos. Ah, claro. Morite vos. Entonces, fuera la gente que te dice, pará de vivir. Por ahí de vivir gente, pará de vivir gente, te dicen. Yo tenía una vecina que a tipo 3, 4 de la mañana me gritaba, ¿pueden dejar de ser felices? Ah, sí. Es pesado. Pobrecito. ¿Pueden dejar con el triqui, 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 triqui? Por ahí te estaba pidiendo un poquito de atención. ¿Pueden parar un poco que estoy seca, hermano, yo? Claro. Claro, y vos triqui, triqui. Y yo le decía, Marisú, hablamos mañana. Ahora no puedo hablar, tengo un culo en la cara. ¿Qué más dice Che el librito? Algunas ideas para el autocuidado. Confía en tus instintos. Esto es lindo. Son corazonadas los sentidos. Me encanta. No des placer. Cuidado ni cariño a quien no esté dispuesto a dártelo a vos. Sí, pero ahora es medio ventajita eso. Hay que dar sin esperar recibir. Total, todo vuelve. Está bien. Porque si no es mérito, clasidad. Todo lo que das vuelve. Entiendo, pero... Esa es la misión. En estas ideas para el autocuidado, lo que ustedes dicen no está. Claro. O sea, lo que yo les digo es, si vos estás dando placer y no te da placer, esta guía... No es particularmente para vos. ...de un escritor que está en silla de rueda. Digo, porque ustedes están pensando distinto a él. Porque en algún punto están atacando a una minoría. No, no, le estamos sumando. Nadie atacó. Y yo estoy a favor de la minoría. Bien. Por plata o por amor, te haces el que sabés lo que estás haciendo. Por plata o por amor, te haces el que sabés lo que estás haciendo. Sí, es verdad. A mí me pasa... ¿Por plata o por amor? A mí me pasa... No, otra vez. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo hago radio y me hago el que sé. Claro. Eso porque me pagan. Ah. Pero en verdad yo no sé hacer radio. ¿Cómo es la frase de vuelta? Por plata o por amor... Te haces el que sabés lo que estás haciendo. Claro. Y la palabra... Me encanta. Costó, pero estaba bien valorada. O sea, por plata o por amor. Por amor... Uy, te está tomando el pelo. Cuando decís plata o por amor, es que puede ser cualquiera o dos. Es lo mismo en este ejemplo. Bien, bien, bien. Y podés... Te haces el que sabés. Perfecto. Y en verdad no sabés nada del amor. Te pondés bien en los pliegues de tu ignorancia. Muchísimo. No sabés nada del amor, no sabés nada. Si te duele, no lo hagas. Muy bueno. Pero el gimnasio no... Claro, te dicen... No pain, no gain. No, que gain, gain. Sí, yo hay una... Gain, gain. Yo hay una estantería que no la corro hace un año, porque no quiero que me den hernia de disco. Y la verdad que la voy a dejar ahí a la estantería. Es la que le da a los DJs. Y es ahí. Que ningún detalle te coma al todo. ¿Qué significa esto? Ay, no entiendo. Es muy sencillo. Todo. Eso. A veces hay un detalle que no te deja ver todo lo que está pasando. Sí. Que el árbol no te tape el bosque. Y luego te hacen algo chiquito. A mí me pasa con las narices operadas y los dientes nuevos. Ah. Me pasa que yo identifico muy bien una nariz operada y una dentadura nueva. Sí. La dentadura nueva cuando se incrusta... ¿Vieron que tiene como un aire que hace... Ah. Y el tipo cuando te habla, te dice... Ah, y algo que chicotea. Entonces yo intento pensar... Hay una persona detrás de eso, hay una persona detrás de eso. Claro, claro. Te está hablando, te dice cosas. Te habla, te dice cosas. Sí, sí, sí. Viste que está medio Miguel Ángel Ruso, que está... Que dice ¿cuándo? Es que es el aire que se hace. Que ese detalle, que esa nariz operada y que ese aire... Ah, porque la nariz operada lo que tiene es que a veces la persona empieza a hablar con la voz finita. Ah, no sabía. Se opera y empieza... Tipo el poroto cuero. Habla. Pero mirá qué detalle. Entonces, que esas nariz operadas o esas dentaduras postizas nuevas... No te tapen que detrás de eso hay un ser, una persona... No seamos superficiales. Exacto. Manual para el autocuidado. Ideas. A los fantasmas, feliz Halloween. ¿Cómo? ¿Cómo? A los fantasmas, feliz Halloween. Todo no se puede explicar. No, no, alguna... Un poco de vuelo. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno. ¿Cómo identificar un fantasma? Es una sábana que camina. Claro. Es muy simple. Es muy sencillo. No tiene pies. Porque no hay... Exacto. Esta semana escuché un chiste que me gustó. ¿Querés contarlo? Que decía... ¿Qué es verde por dentro, marrón por fuera y atraviesa paredes? ¿Qué es? ¿Qué es? Un kiwi fantasma. Muy bueno. Me pareció muy tierno. Los kiwis, como siempre decimos acá, son huevos de King Kong. Dejá ir aquello que escapa a tu control. Las personas no se controlan. Uy, esa me cuesta. No, a mí me parece bien. Pero eso es así, porque vos empezás con... No usas el celular. ¿Podés dejar de usar el celular? Sí. Bueno, ¿te podés ir con la otra persona? Claro. Yo soy una persona con celular. Sí. Listo. Sí, sí, sí. Chau. Mierda. No nos miramos a los ojos todavía. Estamos viendo nuestras pantallas. Andá a ver a los ojos a otro. Hablen entre ustedes. Sí, obvio. Pero si me traés la carta para escanear, también me obligás a usar el celular hasta para pedir un plato. Claro. Sí. Nunca hablen mal de vos mismo. O sea, a vos mismo te tenés que hablar bien. Querete. Sí. Por más que por ahí hay casos que hay abuelas, ponele, que son asesinas. Claro, pero tratate bien. Y es raro, porque va a decir, che, pero bueno, y bueno, ella se tiene que tratar bien aunque sea mala. Claro, claro. O sea, aunque vos seas un forro de mierda... Tratate bien. Y te vas a tener que tratar bien. Sí. Me gusta. Es duro, pero es el manualcito que tengo en la mano. No tengan miedo a decir no. El no es muy poderoso, mueve montañas. Sí. Sí, no, no. Bueno, sí, no. Qué raro, porque arranca diciendo no la premisa. Exacto. No tengan miedos a decir sí. El sí es poderoso. Y mueve montañas. Ah, nos está cagando también. No, el sí y el no son importantes. Cada uno a su manera. El sí y el no mueven montañas. Usalo bien. Exacto. Ahí va. Fijate con qué querés mover la montaña. Lo entendí. Yo tengo un chiste también. A ver, Sol. Que dice, hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. Tire y empuje. Muy bueno. Excelente. Excelente. Hermosa. Es lindo. Para el salón, para la sobremesa. No es todo mala palabra. Tal cual. Mal elutie las cosas, te pido. Menomidachi. Menomidachi mal elutie. Cuando moves así las manos que, ¿viste las puertas se abren solas? Sí, es rarísimo. No, pero te hace sentir que estás vivo. Al fantasma no se le abre. No, que vos existís. Igual la atraviesa. No, porque si un muerto hace así, no corre. ¿De verdad? No probé. Porque estás viva, boluda. Muy buen test. Para ver si estás vivo, clara. Seguimos con ideas para autocuidar. Yulkin dice, ¿por qué no me quedo en Las Vegas? Qué pelotudos. Sea amable con vos mismo. ¿Se parece a una que ya había dicho? Sí. Bueno, llévate a comer, sacate a pasear. Me encanta. Mirate como quieras verte. Pagate las expensas. Hacete transferencias. Ay, qué linda. De una cuenta a otra que tenga un puchito, ¿viste? Solo para que te dé la notificación. Uy, qué largo eso. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Querés que nos tomamos un tiempo? ¿Cuántas ideas para autocuidado? No, 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 no. Que acá hay un tipo que hizo un librito y mirá, con dibujitos. Pero vos tenías pensado, ¿completarlo? Es que hay que autocuidarse. Sí. Aprender a vivir con lo indispensable. Unas gallinas, una mopa. ¿De qué tenés? No, me... ¿Cómo es indispensable una gallina? Un tipo, como si fuera un Pepe Mujica, pero en colegiales. Ah, ok. Con dos o tres cosas y... Te ponés los huevos y te los comés. Sí, y un fal. Alejate de lo que te desgasta, te roba energía o te hace sentir culpa. Esta es linda. Laburar. Andate sin avisar. Uy, esa es linda, bomba de humo. Sí. Siempre. A mí me lo han hecho mucho. En serio. Punto Caramelo. Punto Caramelo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Escuchando a U2, Wild Honey, suena un poco Harrison, ¿no? Sí, tiene un aire, ¿eh? Un poco decís, ¿qué es esto que está sonando? Ay, U2, mirá vos. Estamos en Punto Caramelo hasta la una de la tarde. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano Es tradición y pasión transmitida de generación en generación Para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad Cremolati es natural y artesanal desde siempre Podés seguirlos en Cremolati Helados Y podés entrar a cremolati.com.ar Empezó diciembre, por supuesto vienen los cascabeles Aparece Maraya en tus sueños Y en Punto Caramelo queremos hablar con verdaderos fanáticos Fanáticas de esta, la mejor festividad del año El año pasado tal vez opacada por el campeonato del mundo Una cosa que también se morfó a la Navidad Y este año tenemos todo junto El aniversario de la Copa del Mundo Y la posibilidad de disfrutar diciembre Y a partir de este momento En el 47756688 podés llamarnos Y vamos a hacerte el cuestionario de Naviditis Para ver cuánta Naviditis en sangre tenés Y tenemos espectaculares entradas de cine A partir de la semana que viene Más novedades, más premios Diciembre, Diciembre y Punto Caramelo No va a ser olvidable Bien, se va a recordar digamos Eso, va a ser, va a ser para recordar 47756688 Punto Caramelo Por Urbana Play De alguna forma es que esto crece lentamente Transformando, nunca muriendo Siempre mutarte, el escuchar agotarte Al agujero ilegal, perderse a quempes Y en el camino veo que hay reflexiones de bucai Que incursionan en el arte del descarte Con banderita Con banderita Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Pizza con pala, risa de lata Y su remera de boca, y su remera de boca En circunvalación Ay, como come el rey Ay, como come la reina Ay, como cuesta hacerlos reír Lucha co-copular, asamblea popular Son dos tiros Paisana, lentamente vas Y enharinarte más Es lo que vos me dejas Bombón ¿Cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Ay, pinta y hay pala, risa de lata Y su remera de boca, virrita En circunvalación 北 Estados ا σifra そ zijn ocher Maandas Atmedda Y su smera En circunvalación Son dos t Rugenta Eros Zang En circunvalación En circunvalación Ponella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un partido que se juega el fin de semana y volvés a vivirlo en Todo Pasa. Es el superclásico BBVA. El análisis de lo que pasó con Boca y River en la última fecha. Reviví la experiencia. Todos los lunes en Todo Pasa. BBVA. Creando oportunidades. En Sana Conciencia podés disfrutar de desayunos, almuerzos y cosas ricas a la hora del té. Para la noche, nuestra exquisita cena gourmet a la carta. Encontrarnos en la bahía de Nordelta y seguinos en las redes en arroba sanaconciencia. Sana Conciencia, donde la salud y el sabor se unen. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora estás lleno de otras cosas. Atención. Punto Caramelo te propone un fin de semana. Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink, Tomás Quintín Palma, Sol Rosales y Julieta Schurking. 12 y 27. En Punto Caramelo llegó el momento de abrir el 47756688 para hablar con la audiencia. A nada de la noche buena. A nada. 23 días. Falta bastante igual todavía. Bueno, 23 días es un pestaneo. Un poquito. Pestañeas. Son tres semanas. Cae domingo este año. Bien. Y vamos a hablar con un oyente huayenta. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien, ustedes? Acá, muy bien. En la mesa de mármol, en la radio, pasándola bien. Yo tengo mis altibajos emocionales igual, ¿eh? Tampoco quiero vender de que estoy tan bien. No, es raro el todo bien, ¿viste? Que a veces yo cuando pregunto en tru... Es raro el todo bien. Yo ahora estoy preguntando, ¿viste? Por costumbre, todo bien, todo bien, pero no sé si está todo bien. No, por ahí le sacamos el todo. Yo hoy dije, ¿todo bien? Le dije a alguien, me dijo, sí. Y entre mí dije, me contestó re de compromiso. También es cierto que en un saludo casual, si vos decís que estás mal, obligá a la otra persona que te diga, ¿qué te pasa? Y no termina mal. Pero por ahí, más un cómo va, que un todo bien, ¿entendés? ¿Cómo va? Bien. Tranqui. Ahí vamos. O un chiste, ¿cómo andás? Con los pies. Sí, dejen hablar a Gabriela. O con el monopatín. Ahí va. Gabriela. Gabriela, ¿dónde estás? ¿En qué barrio? Ahora mismo estoy en el auto yendo a almorzar, pero somos de Villa Pueyrredón. Bien. ¿Y a dónde almuerzan, Gabriela? Y ahora vamos a comer a Mochica, que es comida peruana. Ah, un resto. Gabriela. Un resto, sí. ¿Cuál es tu lugar favorito de Villa Pueyrredón? Porque yo vivo por ahí también. Ah, ¿viste por ahí? Y a mí me gusta la plaza cerca de la estación, ¿viste? Que está llena de jacarandás. Sí. ¿Queda poquito? Dijo Tomás que disfrutemos los jacarandás, que les quedan pocos. Sí, ya está. Yo los empecé a disfrutar mucho más esta semana desde que lo dijiste. Es que se van ahora en el verano. Se van ahora en el verano, hay que aprovecharlos muchísimo. Vuelven en un año. Y aprendí que son gauchitos para poner, porque las raíces no levantan vereda. Qué bueno. Son de raíces ubicadas, como para no estar haciendo, ahora que no va a haber obra pública. No, era obra pública. Para que no se rompa. Y además son re lindos, viste que son violetas. Ay, son hermosos. O Buenos Aires tiene ese, qué sé yo. Son bellísimos, no dan ganas de barrer. No, no dan ganas. A Tommy nunca. No, tampoco. Che, Gaby, ¿y cuál es tu vínculo con la Navidad? ¿Te embola? Decís, uh, ya viene esta época o te alegra. No, a mí la Navidad me encanta. Bien. Me encanta la Navidad. Nivel, hice botitas de, como viste, las botitas navideñas. Sí. Que ponen como para colgar ahí en la chimenea. Sí. Bueno, hice también botitas para mí y para mi novio, pero también hice para mis dos perras. Ay. Y con botitas con forma de perra, amo la Navidad. Divina, porque yo no tengo chimenea y las botitas esas las cuelgo de la estufa. Queda un poco... Yo también las cuelgo en cualquier lado. Las apoyo en la estufa. Tiro balanceado, claro. Claro. Está apagada, obviamente, ya a esta altura, entonces uso la estufa como si fuera... Si querés, es una chimenea. Hermoso, romántico, sí. Mereces lo que sueñas. Gaby, ¿hacemos el cuestionario de Naviditis en sangre? Dale, perfecto. ¿Preferís ser local o visitante? Local. En la noche buena, local. Sí, sí, sí. Sos una buena anfitriona. Y me encanta decorar con luces, todo rojo, viste. Bien. Gaby, ¿viteltoné sí o no? Sí. ¿Y hacés para que sobre al día siguiente tener un poquito para chimanguear? No. Y al menos la salsita, ¿viste? Perfecto. Como para que ponerle a alguna otra carne o algo a la salsita es lo máximo. Perfecto. ¿Con figacita de manteca o con pan tipo con corteza? No, con figacita de manteca. Excelente. Gaby, ¿pionono o matambre, si tenés que elegir? Y matambre. ¿Nueces peladas o con cáscara porque le da un poco de pica y tarda más? No, no, no. Peladas. Peladas. ¿Una sola bebida encabeza la cena o vas probando, tipo, se abre con un aperitivo, después se toma vino, después un anafis? No, yo creo que, por ejemplo, no sé, vino, después algo para brindar una sidra, no, vale. Perfecto. Regalo, amigo. Una vez al año. Una vez al año y se mezcla todo, no pasa nada. Obvio. Regalo, amigo invisible o uno para cada uno. No, amigo invisible. Y más que nunca. Ahora con los precios. Sí. Hoy va a ser, también puede ser el holograma. El regalo puede ser. Hecho con tus propias manos. Imaginate un jabón líquido. Ahí está tu regalo. Prender la tele para ver cómo reciben en otros lugares, ¿sí o no? Eh, sí. Perfecto. Ya es Navidad en Australia hoy. ¿Por dónde va? De hecho, ya es Navidad en Australia, ¿en serio? Sí. Eh, ¿todos de blanco, por ejemplo, o todos de rojo, o cada uno va vestido como quiere? No, cada uno vestido como quiere. ¿Se sale después o se la queda? No, se la queda. Se la queda a esta altura. Estamos grandes. Estamos grandes. ¿Helado o ensalada de fruta o las dos a la final? Eh, las dos. Las dos a la final. Gaby, sos el primer cuestionario Navitis de este año y tenés una eficacia del 100%. Tenés 100% de Navitis en sangre. Esto te hace acreedora de entradas de cine para que vayas a disfrutar en estos días que hay tantas películas. Que se estrena El Hijo Creer, se estrena Muchachos, se estrena Cierren los Ojos, la película de la final más linda de la historia, hay que decirlo. En Madrid en 2018, así que nos vemos ahí por el cine, llévate un abriguito porque el aire acondicionado está fuerte en los cines, parece que no, pero hay que llevar, ¿viste? Parece que no, pero con las dudas, para no ingriparnos, hay que abrigarnos. Te queremos, Gaby, Gaby, feliz todo. Muchas gracias, chicos, siempre los escuchamos los dados y es la primera vez que puedo comunicarme, siempre estoy ahí, me estás a mano, así que... Bien, Gaby, te queremos, te mandamos un beso enorme para vos y toda tu familia. ¡Adiós! Un besote enorme. ¡Adiós, chau! Punto Caramelo, por Urbana Play. ¡Adiós! 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 104.3 Gracias por acompañarme mis sábados al mediodía, Punto Caramelo Les adoro Desayúnate con Punto Caramelo 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 ¡Gracias! 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 Le estoy pasando bien, me relajo entre amigos ¿Y vos cómo le estás pasando? Yo te voy a poner Es particular ¿Hay planes? Porque se pregunta a la gente ¿Hay planes culturales? Siempre, siempre porque es sábado Sí, porque no se chapa No se chapa Tengo plan cultural para adentro de casa Para adentro de casa Dos cosas Por un lado una película que no es nueva Que la vi esta semana Y la devoré Que es Ayrmael Ocho millas La de Eminem ¡Qué gol! Él creció en la mierda de Detroit Es una gran película ¡Qué golosa! Porque son ocho horas en un día No ¿Eh? ¿Eh? Eight Mile Eight Mile Ocho millas La película de Eminem No dije Eight Hours Con Brittany Murphy que murió Pensé que era una Pensé que era una serie Sí, claro Estamos hablando de una actriz que murió A ver A ver Vengo escuchando desde las 10 de la mañana Van 2 horas y 40 escuchando 10 y 5 igual Déjenme a veces 10 y 5 Viniste y 5 Déjenme a veces dispersar y escuchar mal A veces dispersar Bueno, ¿qué es esto? Se estrenó en 2003 La vi en el cine Yo también Estaba de acuerdo ¿Qué no vio la vi? Claro, y yo también la vi en su momento Siento que fue ayer Y pasó hace más de 20 años Bueno, fuera de agenda, ¿no? Está como fuera de agenda Está en Netflix Kim Basinger hace de la mamá De él Una hora cincuenta Categoría drama Solo una hora cincuenta hace de la mamá Eh, no Claro Una hora cincuenta dura la película Y está buenís ¿Qué? Cuando decís que es teoría drama ¿No hay ni un chiste? Sí Sí, hay chistes Hay de todo No me mientan Hay de todo Pero No me mientan Él le dicen Hey rabbit Hey rabbit Él le dicen rabbit Y lo arengan para que rapee Me la recuerdo ¿Cómo hacía el señor Burns? Les traigo paz Y un montón de músicos Como Trueno, Duque Siempre mencionan esta película Como que los inspiró Bueno, está buenísima Recomiendo que la vean Es una linda peli Para ver el fin de semana Y otra cosa Para quienes quieran leer Ya casi termino La biografía de Elon Musk La de Walter Isaacson Es la biografía Que salió este año ¿Nos nombra? ¿A quién? ¿A nosotros? No, pero no debe ser Que existimos Me faltan unas Son 700 páginas Me faltan Todavía las últimas ¿Cuántas? 600 O sea, por ahora No nos menciona Pero no sé Si por ahí En las últimas páginas Nos menciona La IA está a Caramel Point Y no sabemos ¿Quién nos nombró? La radio que ves Ponele Ya nos odia, Jules Chico, bajamos un poco No, no nos odio No nos odio Para mí Lo lindo de la biografía O sea, es un tipo Muy polémico Es que te cuenta Cómo empezaron Las empresas Esta Tesla SpaceX Y todo ese fanatismo De Elon Musk Por Marte Los autos eléctricos Y todo Y lo mecha Con historias personales O sea, con Quién estaba casado Cómo fue su divorcio Los temas que tenía Con su primera mujer A la que le decía Ojo que yo soy el alfa De esta pareja Y otro tipo de cosas Sí, sí, sí Un jodido ¿Te parece un genio O un gil? Conociendo ahora la historia Me parece un chabón Muy preparado E inteligente Es un genio Porque está muy preparado Pero también es bastante impostor Le dijo Yo soy alfa Vos soy beta Y él es java Algo así ¿Cómo sabías? Porque Veo la peli No La de Eminem Nada que dar ¿Me están boludeando? Si me están boludeando Si me están boludeando En lo que va De la historia de este programa Nadie te boludeó jamás A nadie No, no quieras irte Y metes excusas En serio Porque tenemos que hacer Un montón de cosas Nos quedamos a comer Por favor ¿Qué más? Tenemos planes afuera ¿Ustedes piensan que cuando Tipo Carmen Barbieri O algo así Abandona un móvil ¿Es porque se quiere ir de la nota? Yo creo que Quiere el auto a la puerta O porque le molestó la pregunta Porque llegó el que la viene a buscar No, chavo Basta Y si la persona se quiere ir a comer Es lindo levantarse un móvil Y decir No, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a Y te parás y te vas Yo no me voy a levantar Y me voy a ir Porque tengo tres planes Para hacer este fin de semana Afuera Uno de ellos Tiene que ver con un lugar Que es lindo para ir Los fines de semana Y que no lo suelo traer Y me parece lindo ¿Eh? ¿El Delta? Correcto No No, dale Me lees los papeles No ¿En serio soy? Ay, otra vez Qué hermana, boludo Bueno Se abrazan Se abrazan Es emotivo para ellas En realidad no es el Delta Es por tirar En realidad no es el Delta Es el Puerto de Frutos Ah, o sea No ¿Dónde? Devolveme la obra Devolvele Puerto de Frutas No, boluda Muchísimo cesto de mimbre Me encanta Lo lindo del Puerto de Frutos De este fin de semana Es que va a estar abierto Por la noche Ya empieza diciembre Empieza la época navideña Ya empezó diciembre Ya empezó Ya empezó Ya empezó el show ¡Ya empezó! Ya empezó el show Esto puede sonar, ¿eh? Ya llegó A las 24 Ya está aquí Diciembre Ya llegó Si te lo pide Cataño este Para un Sunset ¿Qué le decís? Sí Pará ¿Se lo das? No, pero ¿se lo das? ¿Se lo monetizás? No, no Se lo regaló Pero también le digo Gordo Llevame a Mendoza A alguna fecha Llevame Tirame una roba Tomi Si te lo pide Ponloquefort No, no es Roquefort Sol Paul Okenfort ¿Se lo das? ¿Escuchamos un poquito más? Ya está aquí Por ahí Cataño está escuchando Si te lo pides a Toshitomi ¿Se lo das? No sé quién es, pero sí Chicos, tengo planes para afuera Uno de ellos es el Puerto de Frutos Que tiene una edición especial de fin de año Voy a tratar de meterlo en tempo Para que me den bola Como entró esa cortina Van a estar todos los comercios Del Puerto de Frutos Abierto hasta las 22 Cosa que siempre tipo 18, 19 cierran No es tanto lo que alargaron de tiempo Son dos horas más Y llegás 22 y 5 Y si están cerrando Igual te atienden Inclusive en los locales gastronómicos Que cierran más temprano Hasta las 22 podés entrar Entonces vos hasta que comes y todo Se te pueden hacer las 12 también Es como cuando cierra el banco a las 3 Ok, cerró Pero si vos ya estás adentro Terminás tu trámite Si estás adentro, estás adentro Eso es obvio Así que pueden hacer compras de regalos De fin de año Cosas que quieran Para decorar la casa Puffs, hay muchos puffs Puffs, mimbres, paneras Porque después llega la Navidad Decís, ¿dónde pongo las fiasitas de manteca? Ahí Así que pueden ir de 9 a 22 Sábado y domingo Se va a repetir durante diciembre Así que gran plan Lleven off Sí Para los mosquitos Porque Puerto de Frutos Si no tienen off Es marca off Un buen método Citronela No, el limón Ah, frotarse limón Frotarse limón Ah, ahuyenta mosquitos Hay un mercado también en Parque Rivadavia Nocturno Planes que se van estirando Las jornadas Y que de repente terminan Los planes que son al mediodía Mucho sol, mucho calor Se pasan para la noche Hoy y mañana en Parque Rivadavia Muchos locales gastronómicos Y food trucks Se ofendió tomar Y tenías una idea No, no, dale Gordi Tira tu idea No, que ya pasó Porque era con los mosquitos Dale No, que están viendo que hay más gordos Más grandes El otro día vino uno Que parecía Cocosili Y me reventó la pierna Y yo lo maté Y pegó un salpicón de sangre La cátedra del mosquito era Era una marca Tipo como si fuera un asesinato En la cama ¿Me entendés? Claro Lo que estamos viviendo Apareció en Raizberg ¿Cómo se llama? Darío Z Por favor Punto Caramelo No, no, dale Gordi No, no, dale Gordi Headline From this day on Why you keep it That you want to let go Do you want to let go Loud volume Just a low 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 What you want And what you do To me ¡Suscríbete al canal! 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 por hacernos cerrar así el programa tan arriba. David Quetta. David Quetta. Y también a Rivkas, ¿no? A Rivkas Deli, que es una sanguchería en Villacrespo. Tiene sanguches increíbles y enormes. También tiene bocados tradicionales, niches, bollos, quipes. Los puede seguir en arroba Rivkas Deli, con B corta y K. Y están en Tame 747, ahí en el mercado de Villacrespo. Genial. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que nos trajo el desayuno. Nos trajo ya cerecitas orgánicas, lavaditas, frescas para desayunar, frutitas como nos gustan los sábados. Así que gracias siempre, Biomarket, por acompañarnos. Estamos en diciembre, hay cosas que seguramente no entraron. Tomás. Sí. No me gusta dar sermones con el estomago lleno, y la verdad que estoy lleno de mate. Pero sí decirle que la verdad que ustedes tres chicas son como la luna. Es imposible fotografiarlas porque son más lindas en la naturaleza que en lo digital. Si están viendo YouTube, Twitch, Caceta, hay un plano hermoso. Ese, ese, gracias a Irene. Mirá. Hay un plano hermoso de un Tomás de un Tomás completamente entregado a su público, ofreciéndole todo lo que tiene para dar. La rosa. Les doy mi rosa. Quieren mi rosa, toma mi rosa. Hay cosas que no han entrado hoy. Tengo pomada para mi rosa. Mi rosa la cuido porque con alcohol se pone roja y colorada y arde. La rosa para afuera sale la familia de hemorroides. Bien. Hay algo que hoy no ha entrado, tal vez. Sí, varias cosas. Estuvimos haciendo el manual de autocuidado, algunas ideas para sentirnos bien con nosotros mismos. Y me quedaron algunas afuera. Una es, cuidado con darlo todo porque te quedás vacío. Viste que topás, una entrega, entrega, entrega. Y después hay un silencio hueco. Y no queda nada. No quedarlo todo. Nunca te rindas. Tu vida, tus sueños, tus alegrías son importantes. Anda al billar. El billar, vieron que es como una meditación. El otro día un oyente que es fan de Punto Caramelo, me lo encontré en el billar. Y está, él va dos o tres horas y se le pone la mente en blanco. Jugando al billar. Exactamente. Porque no tiene agujeritos el billar. Exactamente. Rebota y rebota. Tiene que hacer carambola, golpeas dos pelotas y gira. Está bueno. Es lindo hacerse tres horitas para ir al billar. Recomiendo. A billar, mi amor. Vamos al billar, mi amor. Muy guay. ¿Cómo se cantó en este programa hoy? Hoy sí. Ya estamos con lo último. Bueno, sos todo. Date abrazos. Sos esa mierdita hermosa que camina y duerme en esa camita. Mira, no veas stories. No, dicen. Stories de WhatsApp. Porque por ahí aparece algún peluquero violento que quiere mano dura. Claro, empezás a saber qué opinan personas que querés. Claro. Y vos de él querías el pan. No su pensamiento. Claro. Agrandate, cabezón. Bueno, llevate a comer, ya lo dijimos. Bueno, más o menos. Para cerrar lo que me gustaría. María, es como yo a veces en estos años de vida he sido un masculino tóxico. He lastimado a alguna mujer, lamentablemente. Sí. Me gustaría que tipo constelación familiar ustedes se venguen y cada uno de ustedes me dé una cachetada en la cara. Bueno, en un ratito nada más. Entonces, gracias a Ezequiel Goldfield. Gracias a Chapa Vargas. La verdad, una cosa increíble lo que es este programa. Tanto capital humano, ¿verdad? Gracias a Felipe Boeto, a Majo Echeverría en la musicalización, a Anita Windy en redes sociales y en las cosas tiene que escuchar. Porque Anita labura toda la semana, está acá y dice, tengo que venir los sábados y escuchar esta barra. ¿Dónde está mi cachetada? Escuchar esta barrabasada. ¿Dónde está mi cachetada? Harta, podemos leer en la frente de Anita. ¿Quién me la da? Streaming y transmisión de TV. Andrés Wilberger, Matías Brizuela, Luca Martín, Marcelo Romero. Gracias por ponchar, no ponchar, proteger y hacer esos planos fantásticos como este perfil de Tomás. ¿Dónde está mi cachetada? Gracias a Leo Godoy en la técnica que está acá en el Argentina Open. Va, viene, todo, sin parar. El equipo comercial, a la coordinación artística. Andrés Pandiela, que en algún momento confió. Dicen que ya no estaría confiando. Sin embargo, estamos aquí. Acá estamos. Por lo tanto, darle las gracias. Lo importante es el camino, dijo Pandiela en una story de WhatsApp, donde se veía una autopista y una montaña. Ah, entonces está de viaje, ni escuchó todo esto. Tenemos entonces, tenemos para rato. Estamos tranquilos. ¿No, Solcito? No entren en la fiebre de veámonos antes que termine el año. No pasa nada. Hay gente que no viste en todo el año, la podés ver en 6 de enero, 8 de enero. Cumple Bonadeo el 6 de enero. Marzo también. Así que no se enganchen en esta, porque es un estrés que no merecemos. Yulky. Buena semana. Que la pasen hermoso. Y estoy para la cachetada. Tal vez fuera del micrófono. Fuera del micrófono y acá en la terraza. Yulky me la da fuera de aire. Sol, me la pegás en vivo. Sol le pega en vivo. Dale, Sol con ganas. Yo le voy a abrazar. Con ganas. En busca de todas las personas que lastimé, Sol se va a vengar. La mano de Sol es una mano de una ex dándome fuerza. Hasta luego.